Estamos de vuelta en un show con Tutti. Antes de continuar con nuestro tema, queremos leer la carta de hoy y agradecerle a esta persona tan linda que nos ha compartido tanto de su historia. Quiero agradecer a Lucy Rodríguez por habernos escrito esta historia tan linda. Nos escribió una historia muy extensa, muy hermosa, rica y llena de detalles. Por cuestiones de tiempo la tuvimos que resumir un poco, pero esperamos haber dejado la esencia tan hermosa de lo que nos escribiste, Lucy. Muchísimas gracias. Dice, hola Tutti, una mañana me levanté muy preocupada y orando le pedí a Dios que me guardara y que me enviara un ángel. Ese día cuando llegué al trabajo me informaron que una de mis amigas había sufrido un accidente. Me subí a la ambulancia con ella y yo iba sin saber qué hacer. El paramédico que iba detrás de mí me sugirió cómo ayudarla y animarla. Me ayudó a sentirme en paz y transmitirle esto a mi amiga. Sin embargo, cuando llegamos al hospital me di cuenta que nadie estaba detrás de mí. Estoy segura que fue un ángel que me ayudó a ser una buena compañera. A las pocas semanas mi amiga salió del hospital en perfectas condiciones. Lo primero que hizo fue ir a visitarme y agradecerme lo que había hecho por ella. Me dijo que yo había sido su ángel en ese momento. Quedé sin palabras porque ese día yo le había pedido un ángel a Dios, que sí tuve. Sin embargo, me di cuenta que en ese momento Dios me puso allí como un ángel para mi amiga. Los ángeles que no vemos existen y también existe la oportunidad de ser nosotros ángeles para los demás. Lucy Rodríguez. Lucy, hermosa carta, una historia preciosísima. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Y si usted tiene algo lindo que compartir con nosotros, algo a lo cual usted crea que puede inspirar a más personas, escríbanos. Seguimos con nuestro tema de hoy. Yo quiero agradecer a las mujeres valientes que tenemos, que hemos tenido y que tendremos en este set, porque es hora de que la vergüenza que muchas mujeres puedan sentir por ser las agredidas realmente la lleva quien deba llevar la vergüenza, que es el agresor, que es quien no tiene el respeto de tratar a un ser humano como ser humano. Lo dejo solo así para poder analizarlo más adelante. Me acompaña Brenda Emilsa Ávila Flores. Emi, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Bien. Qué bueno que estás aquí. Y también la doctora María André Schambach. María André, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Tuti. Gracias. Quisiera empezar con el caso de Emi, porque Emi desde el noviazgo sufrió de violencia, de agresión, solamente psicológica, emocional, nunca llegó a los golpes. ¿Por eso tú creías que no era una agresión, digamos, porque nunca hubo algún golpe contra ti? Sí, porque uno piensa que la etapa lo relaciona con amor, o sea, confunde uno la necesidad que tiene uno de amor con la violencia psicológica. Tal es el caso que de repente te conocen maquillándote, vistiéndote de una forma y luego te dicen, vamos a salir, pero no te vistas de esa forma porque no te queda bien. Cuando fue de la forma que te enamoraron o que te vieron en la calle. Claro. Entonces uno viene y piensa, me dice eso porque me quiere. Me está cuidando. Me está cuidando, no quiere que alguien más me vea, entonces me cuida pues para él. Y entonces caemos en el error de tomarlo por el lado que no es. Claro, tú tuviste un noviazgo largo, según entiendo. Sí, yo tuve un noviazgo largo, pero nunca es como el tiempo suficiente para conocerse. Aparte de eso, que no hay mucha información o muchas veces no viene de los padres la información. Entonces uno realmente no distingue cuando está siendo agredido por esa persona. Claro, que eres menospreciado. Porque en tu caso, según entiendo, tú vienes de una familia desintegrada y entonces tuviste que vivir en un hogar por algún tiempo. E incluso esa situación él la usaba en tu contra. Sí, eso después se afectó mucho ya cuando nosotros estábamos, cuando nosotros éramos novios, él aceptó esa relación. O sea, para empezar nunca entiendo por qué tenía que aceptarla. Fue parte de mi vida, de mi pasado y nunca algo por lo que ahora me avergüenzo. Pero cuando vivía con él, entonces sí me avergonzaba. Incluso inventaba otra historia ante los demás que no era real para tapar mi verdadera historia. Me decía, por ejemplo, si tus padres no te quisieron y te abandonaron en ese lugar, ¿por qué tenía yo que cuidarte o quererte? Pues yo te estoy haciendo un favor a ti al tenerte aquí conmigo. Pues cosa que no es cierto porque uno como papá ve lo mejor para los hijos. Y si yo no puedo tener a mi hijo conmigo, le voy a buscar un lugar mejor. Pero no significa que los padres no se estén abandonando. Pero él me hacía ver a mí como esa... Que te estaba haciendo un favor y te menospreciaba y te hacía sentir de menos. A tal punto que alejó a tu hijo o te ha alejado a tu hijo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con esa relación? Actual, en el 24 de octubre del 2008, nosotros teníamos un arreglo de que ambos teníamos, pero no lo arreglamos con la ley. Lo arreglamos entre nosotros porque él después de tanto maltrato psicológico mostró un cambio repentino donde él cambió atento con el niño. Él no era una... Trabajó. Después por una enfermedad dejó de trabajar y de ahí ya conseguí trabajo y parecía otra persona. Y se fue ganando mi confianza. Entonces nosotros llegamos al acuerdo de que ambos íbamos a ver y a cuidar al niño y a tenerlo... Pero el 24 de octubre del 2008, él decidió llevarse al niño. Y cambió teléfono, cambió trabajo, cambió... Desapareció. Desapareció. Entonces yo empecé igual a tocar puertas en las instituciones de gobierno, pero suele ser que las instituciones de gobierno suelen ser muy crueles con uno y de cierta forma te hacen ver a ti culpable. Tal fue el caso que en el juzgado de familia, una mujer me dijo a mí, tienen tanto derecho el hombre como la mujer, por lo tanto no hay delito que perseguir. Entiendes esa parte. Pero él me estaba privando a mí de mis derechos. Me sigue privando. No veo a mi hijo. No lo has visto desde entonces. Y lo sigues buscando. Sí. Tengo la ayuda de sobrevivientes y de alerta Alba Kenneth. Entonces es difícil y no deja de ser difícil. Y poco a poco has seguido adelante. ¿Has tenido algún indicio, alguna pista que pasa con las autoridades? ¿Se ha logrado algo? ¿Se ha avanzado en algo? Sí, cada día hay avances. O sea, el simple hecho de que haya más gente interesada, como es la Fundación Sobrevivientes y alerta Alba Kenneth, es un gran avance, por lo menos para mí, que ya no estoy sola en el proceso. Pero cada día que pasa tu hijo va cambiando y va creciendo también. Y me voy perdiendo de muchas cosas. Por ejemplo, el pasado 10 de mayo, ¿qué celebro yo? Es muy difícil. Lamento muchísimo de verdad esta situación. Vamos a poner la fotografía de tu hijo en pantalla para que, si usted lo ha visto, si usted lo conoce, es fotografía de hace unos años, obviamente, pero de igual manera queremos que todos tomemos conciencia de esta situación y si usted puede ayudar a solucionar de alguna manera y apoyar a esta madre que nos acaba de compartir con su corazón abierto su caso, un poquitito al menos de su historia, por favor hagámoslo. Te agradezco mucho, Emi. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Todo va a estar bien. Y también quisiera platicar un poco con María Andrés Chamba, que quisiera, más allá de tu historia, porque tú también sufriste violencia física, a tal punto que hubo una lesión en tu cuello, te tuvieron que operar, etcétera, una cosa muy fuerte realmente. Yo creo que hay estigmas en la sociedad, en donde nos dicen, bueno, tú eres una médico muy reconocida, excelente, con grandes estudios, eres muy guapa además, muy linda. Y creo que rompes con muchos de esos estigmas que la sociedad dice de, ay no, las mujeres son tontas que se dejan, porque así es como se escucha y así es como se dice. Y a las mujeres lindas a lo mejor no les pasa, a las preparadas no les pasaría. De tal nivel socioeconómico son las que lo sufren, porque se dejan, porque no sé qué. ¿Cómo en tu caso te ha tocado enfrentarlo, y me parece muy valiente salir y dar la cara y decir, a mí me pasó esto, y voy en contra tal vez de esas imágenes que nos hacemos en la mente, de quiénes son las que sufren violencia. Cuéntanos de esto. Uno estuvo antes de vivir en esa violencia, uno estuvo parado del otro lado del cerco, y antes de casarse, antes de todo decir, ay pues esa si se pega y sigue ahí, es porque de plano le gusta, no tiene mucho que hacer con su vida, más que aguantarse al marido. Uno está del otro lado de la cerca. Uno ya juzgó. Uno ya juzgó. Y cuando te empieza a pasar, uno dice, no, 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 a mí no me puede estar pasando esto. Fíjate, la negación. Esto no debe ser violencia, esto debe ser un matrimonio difícil. Porque te lo dicen, el matrimonio es difícil, uy, yo no sabía que era tan difícil, pero bueno, yo me voy a tratar de acomodar. El amor todo lo aguanta. Yo lo aguanto. Si yo cambio, él cambia. Porque él dice que yo tengo que hacer esto, entonces pues lo voy a hacer, porque de plano pues no debo ser tan buena mujer. Y empieza como la autoestima así, y después te das cuenta de un empujón, de una patada, de un golpe, que no son completamente con la fuerza de un hombre, sino la cachetadita para que uno se calle. Y uno dice, uy, ¿será que esto es violencia o no? No, pero a mí no me puede estar pasando. Esto es circunstancial, esto fue el momento, y todas las excusas que te imaginas pone uno antes. Ahora, en el momento en el que empieza a pasar eso, ¿cómo tú lo hablas con tu familia, con alguien, te lo guardas, o medio comentas algo como para sondear, y qué te responde la familia, qué pasa? Cero, nada. Cero. Uno ya juzgó, y uno no es ni tonto, ni se deja, ni le gusta, nada. Simplemente uno, a mí me daba mucha vergüenza aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo ya lo juzgué, yo juzgué a las que se dejaban. Ah, pues de plano, por eso es. Y no, realmente es muy complejo el ciclo en el que está ahí. Yo nunca le dije nada a mis papás, jamás. Obviamente, uno de papá, uno tiene ese sexto sentido. ¿Qué algo está pasando? Mi mamá, tal vez mis papás nunca me confrontaron de, te está pegando, te está haciendo algo, porque uno no sabría qué decir, pero siempre dejaron esa ventana de, si algo está pasando, recuérdate que estamos aquí, recuérdate que estamos aquí, si algo está pasando. Ahora, perdón que te interrumpa, yo he escuchado a muchas personas decir, incluso, de que cuando empezaron a decir, ay, es que tuve problemas con el fulanito, le dicen, ay, pero si tan bueno que es, aguántalo, dale otra oportunidad, mira qué buen papá es, mira no sé qué. ¿Qué pasa ahí? Yo, ya en las últimas, cuando ya decía, no, no puede, ya veía un poco de violencia con los niños, veía, me sentía ahogada, consulté con varias personas estratégicas, que tenía en este lugar, porque yo no tenía, yo no podía ver a mis papás, no podía salir como de este círculo, donde él mantenía. Entonces, fui donde la mamá era él, le dije, mire, me está pasando esto, y no sé qué hacer, ay, acostúmbrate niña, la vecina, yo le decía, mira, me está pasando esto, y no sé si es violencia, si no, ay, son los primeros siete años, no te preocupes, después se calma, si es que llegas, Dios mío, después se calma, no se consiguen otra, y yo decía, será.